Buenas a los compañeros de Perú, de Perú Libre, buen nombre, porque tenemos que luchar por la máxima pasión de nuestro país latinoamericano, de la presencia norteamericana. Les auspicio, o mejor dicho, espero que la izquierda gana las elecciones en Perú, porque estamos en la segunda ola que significa el gobierno de partidos populares de izquierda progresistas como en Argentina y México, y próximamente en Brasil, cuando Lula pueda ser presidente de ese enorme país. Espero entonces que Perú Libre logre ganar las elecciones y podamos festejar los miembros de Seina, tener en este país con tanta historia milenaria para pensar en el futuro, asentada en esa tradición e integrándose a los demás países latinoamericanos. Tenemos que luchar por la liberación y la descolonización de nuestro continente latinoamericano. Esperamos entonces que Pedro Castillo gane el próximo domingo, así como también en México donde necesitamos la mayoría en la Cámara de Diputados, este mismo domingo que en Perú. Hasta luego entonces. Gracias. Gracias. Gracias.